Buenas tardes amigos de Detente y Acelero, bienvenidos nuevamente a esta su casa, CompuAutos, ubicados en Santo Domingo Heredia, 200 metros norte del cementerio frente a la Fox. Hoy como todas las semanas queremos llevarles información que sea básica y útil para ustedes en cuanto a su vehículo, por supuesto mi compañero Adolfo Conejo. Gracias Mari, súper contento que nos acompañe un sábado más acá desde su taller CompuAutos. Vamos a hablar un poquito sobre cosas que deberíamos de revisar en el vehículo Mari y que lo puede hacer una mujer sin ningún problema. Eso te va a comentar, ¿qué sería yo como dueña de vehículo que tendría que revisar todos los días o cada semana o cada mes? ¿Cuál sería el proceso? Empecemos por lo de todos los días, ¿qué debería yo realizar todos los días en mi vehículo? Mari, súper importante, uno debería por lo menos abrir la tapa del motor y ver que todos sus tapones, sus mangueritas estén en el mismo estado que las vimos el día anterior, ¿verdad? Y saber por lo menos qué podemos tocar y qué no, ¿verdad? Yo diría que lo deberían de hacer todos los días, nadie lo hace. No, a veces yo pienso que tal vez por tiempo, porque salimos muy ocupadas, rapidísimo, entonces se nos olvida esa parte que es súper importante. ¿Esto aplica, Adolfo, para todos los vehículos nuevos o no tan nuevitos? Por supuesto que sí, lo que pasa es que el Tico tiene la costumbre de que como está nuevo no falla, ¿verdad? He visto vehículos 2016 con una piedra en el filtro y completamente trabado el motor, entonces lo mínimo que deberían de hacer es por lo menos fijarse por debajo del vehículo a ver si no hay derrames de algo, Marilena. Adolfo, hablando de vehículos 2016 y que tiene que ver con esta parte, nos llegó la semana pasada un cliente con una microbusita, este, 2016, una marca así un poco chinilla, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que no hay carro malo. Nunca le habían revisado el tapón, ni el líquido, ni nada, porque es un carro muy nuevo. Resulta que vieron una fuga, abrieron el tapón y le echaron culan, parece que andaba antes agua y se les fue el radiador, que de hecho nuestros compañeros de radiadores acuña nos hicieron el favor de repararlo. ¿Por qué sucede en un carro tan nuevo? Muy sencillo, simplemente por el tema de que revisamos nuestro vehículo y le demos un poco de agua, como la vemos de un color verde o cualquier tipo de color, le ponemos cualquier tipo de adictivo para radiador y es donde empezamos a tener problemas, porque lo que le estamos echando a nuestro vehículo es agua teñida. Al ser agua teñida se empieza a oxidar el sistema por dentro, los tanques superiores e inferiores del radiador se empiezan a abrir y aparte los materiales de hoy en día no son como los que eran antes, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso y usar siempre un buen adictivo, en este caso, lógicamente, fristón, ¿verdad? Yo te iba a decir, bueno, para nosotros el adictivo que utilizamos siempre es fristón, porque lo ha hablado muchas veces Oscar en el programa, existen miles de adictivos y muchos son, lo que vos acabas de decir, aguas con un tinte, ¿verdad? Y que pensamos que porque tiene un color X o Y es el mejor para nuestro vehículo, realmente el color no importa, lo que importa es los adictivos que traiga ese anticongelante. Claro que sí, también hay que hacer mención que cuando uno va a pasar de usar siempre agua, culan, lo tiene que hacer progresivamente para que no vayan a tener problemas. El culan es como, es aceitoso, perdón, el adictivo para el radiador, es un poquito aceitoso y al ser aceitoso va a empezar a lubricar las partes y si no tenemos un proceso, una transición de agua a culan, vamos a empezar a reventar mangueras, van a empezar a tener problemas las gasas y vamos a tener problemas serios. Ok, ¿esa transición yo la puedo hacer en mi casa o lo más recomendable es traerlo a un taller especializado como CompuAutos? Por supuesto que lo puedes hacer en casa, el tema aquí no es tanto si usted lo puede hacer o no, es que lo que le vayamos a hacer a nuestro vehículo sea por alguien que sabe, persona que tiene el conocimiento y que es técnica, porque si no, entonces, ¿para qué existirían los técnicos, verdad? Pero si les digo, cosas tan sencillas como cambiar el agua, yo les recomiendo buscar un taller de su confianza o venir acá a CompuAutos, ¿verdad? Claro, igual Adolfo, vi en ese caso de este vehículo, el tapón de radiador, totalmente despedazados los hulitos, ¿eso pasa también por la calidad de, o porque están echando agua y no anticongelante de buena calidad? Claro que sí, lleva un hule que es un hule como de llanta, ¿verdad? Al estar usando agua y al estar usando otros químicos que no esculan o que no es el adictivo para el radiador, los hules se van estirando, al estar manipulando el tapón, incorrectamente se va dañando el tapón. El tapón no es un simple tapón que no deja regar agua, es una válvula, es una válvula que tiene sus medidas, depende de los bares que vayamos a utilizar, o depende del fabricante qué tipo de tapón por presión utilizó ahí para presurizar el sistema, podemos tener problemas, también si utilizamos un tapón inadecuado en nuestro vehículo por presión, podemos tener problemas. Aquí volvemos a entrar en el otro punto, también hay calidades de tapones. Por supuesto, yo lo que con Pua Autos trabaja siempre es Stan, la marca de nuestros amigos de Importadora Kigo, que es un excelente producto, y aparte ellos tienen la maquinita o facilitan la maquinita, ¿verdad?, para poder probar tapones, que hay miles de lugares que no tienen cómo probar un tapón. Y nada más lo quitan y lo ponen, entonces no sabemos si el tapón viene o no viene bien, y lo digo por experiencia porque nos ha ocurrido acá, que tal vez en el momento el cliente trae el tapón o no lo tenemos y lo compramos de emergencia, y a la hora de probarlo en esa maquinita resulta que no es, ni siquiera levanta a veces, ¿verdad?, o llega a un grado que no es el que le corresponde. Y nosotros pensamos que porque está nuevo, sacándolo de un empaque, ya se solucionó el problema, y no es así. No, realmente, precisamente por este tipo de calidad de tapones que utilizamos, como es la marca Están, nuestro proveedor, en este caso importador Akigo, siempre nos hace la recomendación de probarlos antes, entonces podemos dar la fe de que el tapón que se está poniendo aquí se revisa antes de montar a su vehículo. Ok, ahora sí, ¿cómo reviso que mi coolant anticongelante esté en el nivel correcto? Ok, primero que nada, si podemos tocar el tapón con la mano por más de un minuto, sin tener que mover ni siquiera un dedo, podemos abrir el tapón. Bueno, se supone que lo debemos revisar en la mañana antes de arrancar el tapón. Siempre frío, pero si tenemos una emergencia y nuestro vehículo ocupamos revisar el tapón, nunca lo hagan caliente, pónganle la mano en el tapón, si por un minuto lo pueden tener, pueden abrir. Veamos a ver, ¿no? Sí, está... Está tibio, pero es tolerable, entonces podemos abrir ese tapón sin ningún problema, que no hay presión. Si se quema, la curamos. Tiene un seguro, baja un poquito y ahí lo sacamos. Ok. Este vehículo tiene el adictivo para el radiador, ¿verdad? Y el tapón está en buen estado. Son pequeñas cositas que ustedes pueden revisar y deberían de hacerlo más a menudo. Conozco personas, mujeres, que son muy cargas, que son casi que mecánicas, Mari. Sí. Porque tienen tanto conocimiento, han sufrido tanto con un vehículo, ¿verdad? Que se nos hacen carguísimos. Vuelven expertos. Sí, claro. Conocemos a muchas acá. Sí. Bueno, eso es uno de los muchos puntos que vamos a ir tocando cada semana, en cuanto a qué podemos revisar nosotros en casa, de una manera muy sencilla, muy fácil, pero igual, si usted tiene alguna consulta, quiere preguntar un poquito más específico, nos puede escribir a nuestro WhatsApp, 8382 1040, o bien llamarnos acá, CompuAutos, 2244-7373. Estamos para servirles en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio, frente a la Pox. Vemos todo tipo de vehículos, todo tipo de marcas y hacemos todo tipo de reparaciones. Aquí nadie le decimos que no. Claro que sí, no se trata de eso. Y también, este, todo tipo de reparación, en la parte eléctrica, por sensores, problemas de escáner, si usted tiene un problema de gases para vehículos, gasolina, Mario. Pueden venir acá a CompuAutos, número telefónico 2244-7373. Y estamos cerquisísimas de ustedes, estamos aquí en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio. Y todo tipo de cosas, porque ahora estamos incursionando también en ponerlos lindísimos, puliendo los carritos, con productos súper especiales, con una garantía de hasta un año. Así que todo eso usted puede venir a hacerlo acá a CompuAutos. Recuerden, 2244-7373, Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio. Entradas por todo lado, así que no hay excusa para no venir. Sí, claro que sí. Aquí los esperamos, de verdad, Mario. Listo, pues nos vemos la próxima semana y vamos a seguir hablando de este tipo de cositas para poder ayudarles a ustedes a que estén en buenas condiciones, y también es por lo menos la parte que se puede revisar desde afuera en el vehículo. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Volvemos con ustedes, compañeros, al estudio. Buenas tardes.